Pero yo creería que uno no puede vivir sin tomar agua. Bueno, pues te cuento que un estudio realizado por el doctor Jesús Escrivá, especialista en trastornos del sueño, revela que el cuerpo humano puede soportar tanto la sed como el hambre, pero no tolera la falta de sueño. Asegura que el deterioro emocional y físico es muy fuerte cuando no dedicamos el tiempo suficiente y la calidad necesaria a la hora de dormir. Pero mejor escuchemos qué respondió la gente en Bogotá sobre este tema. Tomar agua. ¿Por qué tomar agua? Porque si uno no toma agua se muere. O sea, es más importante. Todas, todas, absolutamente todas, porque pues sin ellas no podríamos ser personas, nos moriríamos. Y si te tocas coger una de las tres, ¿cuál es? Es tomar agua. Comer, dormir o tomar agua. Dormir. Tomar agua. Comer. Dormir. ¿Dormir? Sí, como hibernar. Comer. 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 Comer.